Chiquirirá, 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 guá, guá, guá Ah, perdón si me luzco, es que estoy consciente considerando todas las cosas que yo busco Con los ojos en la cima, con el blanco la mira, mis letras son todas las balas llegando a donde a punto Estoy seguro que la junto, como Malcolm Jordan estaba ready para anotar un punto Con fe de grandeza, viendo que hay talento oculto, todos los cabros quieren llegar arriba en bola, lleguemos juntos Que sería fome que un día nos separemos, viendo lo que construimos, si se rompe nos unimos y todos los reparemos De todo lo que he vivido, de a poco he aprendido que todos podemos, pasarte tranquilo y sereno Apoyo a mi compañero, nos la mano, echarlo para abajo si está pero bueno El lujo y el dinero, no es lo que espero, aunque no puedo negarte que estaría bueno Pero bueno, que no disfrutaría de un viaje al extranjero, una casa y un terreno Dale a todo mamaya pa' tener el refri lleno, pero al fin y al cabo lo que casi todos queremos Vos solo pones de bueno, que si hay gente que te critica y te dice que no puede lograrlo Aunque te hagan dudas lo di que yo si puedo, pero no le digas a ellos Quédatelo para ti que volverán arrepentidos cuando lo logres Me siento terrible bien, me siento re bacano Un día más viviendo, consiguiendo lo soñado Con lo preciso de siempre la familia que apoyo me ha brindado Lo voy a lograr por mi, por todo lo que ha pañado Agradeciéndole a la vida que nada me ha faltado No soy mal agradecido, te agradezco lo que ha dado Permanezco, crezco, ignorando a los villanos Que siguen esperando que esto no dé resultado Me siento terrible bien, me siento re bacano Un día más viviendo, consiguiendo lo soñado Con lo preciso de siempre la familia que apoyo me ha brindado Lo voy a lograr por mi, por todo lo que ha pañado Agradeciéndole a la vida que nada me ha faltado No soy mal agradecido, te agradezco lo que ha dado Permanezco, crezco, ignorando a los villanos Que siguen esperando que esto no dé resultado Demostrae lo que de verdad sucede, sucede con tan se está perdiendo todo lo que quiere No quiero lograrlo pa' decir que soy mejor que ustedes La idea lograrlo es por mi, por todo lo que me quieren No siga tirando feca que ni siquiera me hiere Cuídate de la envidia que se ve que mucho duele Esto no es problema tuyo hermano, porque te interfiere Con lo que hago enseñando a meterse donde no se debe Que, que, yo tiene ND, ey Canguro Record, masterizando y produciendo 20, 21, partiendo la vida da vuelta Y la domino cual balón Canguro Record